Bienvenidos a un vídeo de Super Dragon Ball Heroes World Mission Gracias a la super recepción que ha tenido mi primer vídeo de este juego Vi algunos comentarios de que os interesaría tener un tutorial Y bueno, hay algo de lo que puedo hablar, que he aprendido en el poco tiempo, la verdad, que he estado jugando Y he visto que me funciona, entonces me gustaría explicar un poco de manera muy sencilla Que cartas tenemos y como he descubierto yo que las podemos utilizar Bien, lo primero que quiero contar es el tipo de cartas que existen en este juego, ¿ok? Tenemos cuatro tipos de cartas en este juego Tenemos las cartas de tipo héroe, élite, berserker y especial Las cartas de tipo héroe son cartas equilibradas en potencia, resistencia y defensa Son cartas que se centran en ataques físicos y no consumen mucha resistencia Con lo cual les puedes tener varias fases de combate en el área de combate, no en la franja de apoyo Las cartas de tipo élite, sin embargo, se centran en ataques de ki que vienen muy bien para hacer stun al enemigo ¿Vale? Para que no puedan atacar, no puedan defenderse y hacer mucho más daño Es más, cuando tienes dos o más cartas de élite haciendo un ataque cooperativo juntos Si ganas en esa batalla de CI, ¿no? En el conflicto... no sé, CI, ¿vale? Consiguen un poco de resistencia también Con lo cual pueden seguir ahí un poco más, ¿no? En el área de combate y seguir peleando Las cartas de tipo berserker se centran en daño Hacen muchísimo daño, pero su resistencia baja muy rápido y tienen poca defensa Lo que quieres con estas cartas es hacer en un turno en concreto Cuando su potencia o su ataque esté en lo máximo posible Tú ataques con esa carta y hagas un daño Te incluso quites 12.000 de daño con un ataque normal sin superataque Y las cartas especiales, solo puedes tener una carta especial por equipo Y cada carta especial tiene unas habilidades concretas Pero suelen dar números increíblemente grandes a todo tu equipo O a momentos específicos Yo todavía no tengo una carta especial, entonces no puedo enseñar una Pero bueno, ahí están las cartas especiales Lees sus características y puedes aprovechar sus estadísticas Y ese boost que hacen en un momento específico de tu estrategia Y eso es a lo que quiero ir cuando tú haces un equipo La estrategia Aquí lo que no haces y lo que yo hice al principio Es poner todas mis mejores cartas en el mismo equipo Tenía este Goku Ultra Instinto, tenía el otro Morado Tenía un Gogeta de 4 estrellas, todos 4 estrellas, secretos Vale, son potentes Pero aquí es igual que en Doca y en Legends Lo que queremos es sinergia Lo que queremos es que las unidades se complementen Yo quiero donde más daño hago es en superataques Si tengo cartas fuertes, vale Las cartas fuertes necesitan mucha energía de héroe para hacer un superataque Este es el caso de, por ejemplo, mi Goku enloquecido, vamos, ¿no? La energía de héroe es la que tú necesitas para hacer los superataques Y este Goku, por ejemplo, necesita 8 de energía para hacer un superataque No es poco Tú esa energía no la construyes en un turno y puede que tampoco la consigas en dos Con lo cual necesitas personajes u objetos que te den más energía de héroe O cartas que necesiten menos energía de héroe para hacer superataques Por ello, yo tengo ahora mismo este equipo Es verdad que he tenido suerte a la hora de hacer Summons Y tengo aquí dos cartas que son, bueno, tres cartas que son increíblemente fuertes Pero no las tengo aquí porque son fuertes Las tengo porque me funcionan con la estrategia que yo he planteado Mi estrategia es que en el turno 1 tenga X cosas y en el turno 2 X cosas Y que por si acaso en esos dos turnos yo no consigo ganar la batalla Tengo un turno 3 con habilidades que me pueden permitir seguir en el combate ¿Cuál es mi estrategia ahora mismo con este equipo? ¿Por qué yo tengo a Kay, que es una carta de dos estrellas, no? ¿Por qué tengo a este Goku que le ves y dices No es una carta tan fuerte a lo mejor como Fu, que es una carta secreta Y sabemos todos que es de las mejores cartas del juego Bueno, todo tiene una estrategia Si ves los detalles de las cartas Ves que cada carta tiene su momento Y que eso te va a ayudar a crear una estrategia Por ejemplo, vamos a ver a Goku Ultra Instinto Goku en el primer turno y en el segundo Tiene 3 veces de daño desde el inicio del combate Y luego reduce permanentemente su potencia y guardia a uno Al final de la ronda 2 A este Goku, por muy fuerte que sea al principio No quieres tenerle en el territorio de combate A partir de la ronda 2 Porque te van a destrozar, básicamente ¿Qué le pasa también a este Goku? Que cuando tiene un super ataque Hace más daño al enemigo Consigue ese super estallido para hacer más daño aún Y roba 5000 de potencia al enemigo Es que se puede repetir eso ¿Vale? A mí me ha pasado que los dos primeros turnos He conseguido las dos veces un super ataque con este Goku Y lo ha repetido Esa habilidad Y es increíblemente fuerte Entonces, mi primer turno Va a ser Goku al frente Uy, sorry, sorry Mi Goku al frente Y este Trunks De apoyo con Goku Pero no de apoyo Porque sí, no Les pones alineados en una fila Y es que Trunks Tiene la habilidad de apoyo suplementario Y es que se conecta con un aliado Mediante un vínculo Poner las dos cartas En línea recta Las dos juntas ¿Vale? Y garantiza un super ataque Sin importar la energía de héroe que tengas Yo en mi primer turno Tengo un super ataque garantizado de mi Goku Que está haciendo tres veces de daño Y si consigo ganar esa batalla de CI Y ejecuto el super ataque Ya le robo 5000 de potencia al enemigo Con lo cual Ya tengo un primer turno ahí Con un personaje que va a hacer mucho daño Y le tengo garantizado un super ataque Con la suerte de que gane Esa batalla, ¿no? Del CI Clique en el momento Y consiga ese super ataque En mi primer turno también Voy a tener a mis élites Atacando Porque cuando tengo A mis dos élites A Fu y a Goku Super Saiyan 3 Atacando Van a hacer un ataque cooperativo De que pueda darles Una parte de resistencia Y pueda seguir teniéndoles en frente En la ronda 2 Es más Cuando a Goku le atacan Aumenta mucho la velocidad De CI del enemigo ¿Vale? Y también Cuando gano esa batalla de CI Le quito Dos puntos de energía de héroe Al enemigo Eso Es lo suficiente Para que en los dos primeros turnos Yo le niega al enemigo Que me haga un super ataque Y eso es una cantidad de daño Que me ahorro ¿Vale? Entonces Mi primer turno está garantizado ¿A quién quiero guardar? Bueno A lo mejor también puedo poner a Caulifla delante De atacar Y a Kale ¿No? Son héroes Y que hagan Estén también con Goku En ese primer turno Son héroes Y su resistencia va a estar bien Para el segundo turno A quien voy a echar atrás seguramente Va a ser a Goku ¿Por qué? Porque Goku Cuando tiene Una resistencia mayor Del 25% ¿Vale? Al inicio de cada ronda Tiene el doble Bueno Tiene por dos de daño ¿Vale? Reduce su resistencia Pero Tú al principio Le echas atrás Que recupera su resistencia En el turno dos Ya tiene dos veces El daño Y no solo eso Sino que en la ronda dos Este Goku también Entra en el modo de puño dragón ¿Vale? Y si haces la carga completa El puño dragón Tiene más 12.000 de potencia permanente Y menos 4.000 de guardia Lo que he dicho De las cartas Berserker Y es que Tienen muchísimo ataque Pero Flaquean En defensa Y en resistencia Con lo cual Lo que quiero de esta carta Es que a partir del turno dos Me haga un daño descomunal Este Me ha conseguido quitar Un daño Es que No quiero decir cifras Por darle más hype Del que a lo mejor Realmente tiene Pero si he llegado A los 20.000 de daño En el momento oportuno No tiene que ser al principio ¿Por qué tengo también Entonces a Caulifla y a Kayle? Bueno Caulifla es buena Venga Aquí no Machote Caulifla es buena Es una 3 estrellas Y No tiene Mala historia Lo que quiero de Caulifla Y de Kayle Es los Potala Y es que A partir de la ronda dos Se fusionan con el Potala ¿Vale? Tenemos a Kayle Y es que recuperan Toda su resistencia En cada ronda Y además Más 2.000 de daño Al enemigo al atacar Y le quito uno De un punto de energía de héroe Intentando que no No consiga él Su superataque Además que tengo Una fusión Que tiene potencia De por sí ¿Vale? Luego Mmm Eh Kayle Bueno pues al principio No me va a hacer Un daño descomunal Pero no lo quiero para eso Yo la quiero para que se fusione Y ya está Y tener ahí Una unidad luego potente Fuu Bueno Fuu sabemos que es de las mejores unidades del juego ¿Por qué? Porque Eh Bueno Fija el objetivo Cuando Cuando hay disponible un atacante Y un superataque Pero es que al final de cada ronda Da 20.000 Puntos permanentes De potencia A dos aliados aleatorios Es que al final de cada ronda O sea que al final de la primera ronda Va a dar 20.000 puntos A dos unidades Es que después de la ronda Va a dar otros 20.000 A otros dos O incluso a los mismos ¿Vale? Y ahí tienes 40.000 puntos de potencia Que te va a ayudar incluso a que Seas el primero En poder atacar Y eso también es vital para Para ganar las batallas Básicamente ¿No? Y luego al comienzo de la ronda 3 También lo he dicho Por si la batalla sigue Recupera su resistencia Entonces Mi estrategia está centrada en turno 1 y 2 Como os he explicado Si el combate sigue Bien Yo en mi turno 3 Tengo a Fuu con toda su resistencia A Kefla con toda su resistencia Mis élites delante Trunks hace daño Porque es un Berserker A Goku le echaré para atrás Porque a partir de la ronda 2 Sus estadísticas están a 1 Pero el resto de unidades Las tengo adelante Y en el turno 3 Debería acabar la batalla No tengo una estrategia Para llegar al cuarto O a la ronda final Y ahí me podrían ganar Pero así no me ha ido nada mal Y entonces Es por eso Por lo que tengo un equipo De no tener Todos a 4 estrellas Tengo personajes muy fuertes Pero necesitamos esa sinergia Dicho eso Quiero gastar un poquito Los tickets que tengo Bien Tengo 4 multis aquí Y es que Hay 2 unidades Que me parecen muy potentes ¿Vale? Y están En este juego En este juego 2 Del Super Dragon Ball Heroes Y es Este célula Como ya creo que lo expliqué En mi vídeo anterior ¿Vale? Y este Bardock Super Saiyan 3 Si les consigo Os digo lo que tienen Así que Bueno Quiero Tirar un poco Y la verdad es que Si os gustan estos tutoriales Os gusta que tire Decírmelo de verdad ¿Qué tenemos? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tenemos una carta especial! Estaba hablando de las cartas especiales Y nos acaba de tocar una carta especial Tenemos a Gine ¿Vale? La madre de Goku Tenemos allá más a Goku Niño y a Bardock ¡Wow! Vale, vale, que bien Ya que estamos Os explico un poco Esta carta especial Lo que tiene Y es que Solo podemos tener Una carta especial por equipo Pone que impide Que el enemigo ataque He escuchado en vídeos Y todo eso Que no es así Que puede que ataquen Sin resistencia Y su efecto de ataque Es que Mueves una carta De un aliado Con esta carta ¿Vale? Las pones juntas Y causa el doble de daño ¿Vale? Y cuando está en apoyo Yo creo que modifica La área de apoyo O algo así Después los apoyos aliados Recuperarán la resistencia Solo una ronda Tengo que probarla Para poder deciros Realmente lo que hace Pero Las cartas especiales Boostean mucho A las cartas que tú quieras Tenemos a este Trunks enrabayetado Tiene un super estallido Como lo tiene Goku también Aumenta el daño Y energía de héroes Eso Como ya os he dicho Está muy bien Y una estrella Que tendría que ver Detenidamente Que es lo que tiene Bien Me alegro De esa carta especial ¿Vale? Tenemos tres más Tengo que conseguir A una de esos dos O sea ¡Yep! No No tenemos nada Es más No voy a darle Más atención De la que tiene Uff Ya tengo muchas cartas aquí Pero bueno Me dan Me dan trozos Que puedo conseguir Más tickets con eso Voy a quitar el ratón Otro multi ¡Eee! Tenemos ese Vegeta Tenemos un Freezer Un Golden Freezer Adoro a este Freezer A este Vegeta Super Saiyan 3 Me flipa el arte A partir de la ronda 2 El Super Energía Que está muy bien Casado daño masivo Con Ráfagas Ki Puedes Stunear al enemigo Y que no se pueda defender Decide probablemente A uno A la guardia del enemigo ¡Madre! Vale Y si ganas El conflicto ¿No? Más 1000 de daño causado Y al momento Goku está en el equipo enemigo Me gusta esta carta Y el resto A ver este Trunks ¡Ah! 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 Tenemos aquí Un Super Ataque también No 30% de reducción de daño Por eso quiero a Celula ¿Vale? Porque reduce un montón Si te hacen más de 1000 de daño Lo reduce a cero En la primera ronda O sea es brutal eso Último Multi Venga por favor Uno de los dos ¡Sí! ¡Ja ja ja! 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 ¡Sí! ¡A Celula! ¿No tengo que meter al equipo? ¿Pero por quién le cambio? Vale Ya que A partir de la ronda 2 Se transforma En este bicharraco Vale ¿Dónde está? Vale Es que Tengo que probar más a Celula Porque tengo que probarle Pero bueno Solo durante la ronda 1 Impide el daño de resistencia O sea no me lo pueden stunear Y reduce a cero El daño de todos los ataques normales Y super ataques Que causen Más de 1000 de daño O sea es que es imposible Que en la ronda 1 Me hagan mucho daño ¡Guau! Que suerte Si es que De verdad Tengo 8 raros ¿Cómo va el vídeo? Va largo Mira Mi anterior vídeo de Summons Ha llegado a las 1100 visitas En 4 días O algo así Para mí es una locura Si este vídeo llega A las 200 visitas Hago otro vídeo de Summons Completisísimo Como hice en mi primer vídeo Si os ha gustado el tutorial Decídmelo Porque me encanta explicar cosas Que os ayude Y que incluso Vi un comentario En mi anterior vídeo Que me dijo Yo no juego el juego Pero me encantaría ver un tutorial Por cómo funcionan estas cosas Así que si os ha gustado Suscribiros Bienvenidos a esas Casi 30 personas O algo más En esta semana Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por todo Y al siguiente Chao chao ¡Suscríbete al canal!